Bienvenidos al canal Cápsula del Tiempo Hoy veremos la división en los operadores Vamos a Intelligent Aquí tenemos los proyectos que ya hemos hecho Pueden checarlos en el canal, están ahí los videos Le damos nuevo proyecto Seleccionamos Kotlin Le damos siguiente Aquí le ponemos div Bueno división Le damos finish Le damos source Nuevo Kotlin cast file Y aquí le ponemos div Bueno es básicamente lo mismo que estamos viendo Solamente aquí les voy a enseñar otra cosa Le damos fun Main Paréntesis y llaves Var NUM1 Igual a 5 Var NUM2 Igual a 2 Var result Es igual a no No dos puntos Enter Int Y le ponemos result Es igual a num1 Result es igual a num1 1 entre num2 2 Print del n El resultado es El resultado de la división es Dos puntos signo de dólar Result Y lo corremos Para que vean que es lo mismo Nada más que ahora es una división Resultado de la división es dos Como ven es el resultado Y también es igual que la otra forma de hacerlo Vendría siendo Ponemos esto en comentarios Este le damos Lo subimos acá arriba Y nos da exactamente lo mismo De aquí también está el de las llaves Que es exactamente lo mismo Que sería num1 Entre num2 Y lo corramos Pero que pasa cuando tenemos un número decimal Desde acá arriba Bueno Lo que tenemos que hacer ¿Se acuerdan como declaramos el inflotante? Era dos puntos Flot Y aquí vamos a ponerle 5.0 F Y aquí también sería Flot Igual A dos puntos cero F Y aquí ya tenemos con flotante Aquí Y ya lo podemos mandar a Dividir igual Supongo que debe de quedar igual lo mismo Pero con el Paso más Resultado Decimal 2.75 Ah sí Lo que aquí le puse es 5.5 Bueno Pero que pasa si no lo declaramos aquí Por ejemplo le ponemos 5.5 Y esto lo quitamos Acá lo podemos convertir Acuérdate que lo podemos convertir como Tú Entonces aquí sería número 1 Punto To 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 float Punto To Float Entonces lo corremos Y nos tiene que dar lo mismo 2.75 Bien Aquí como está entero Lo podemos convertir a cualquier tipo de variable Puede ser flotante Doble El chart Lo que quieran Pero hay que convertirlo Con este tipo Con punto Tu Y el tipo de variable Que no es convertirla Bueno Vamos a regresar a entero Borramos esto Y ya Bueno Aquí también le podemos agregar otro número Para dividirlo Y lo mismo Para llamar a la Si le pide al usuario Algún tipo de variable Vendría siendo Escribe Un primer Número Y aquí sería variable Variable número 1 Igual Igual Redline Punto Tu Tu int Luego println Escribe el Segundo Número Y le damos Bar Número Dos Igual a Redline A entero Y le ponemos Bar Resultado Es igual A número Uno Entre Número Dos Y aquí escribimos Println El Resultado Es Dos puntos Signo de dólar Y la variable Y aquí nos Escribe Primero Bueno aquí me equivoqué Puse doble Pero sería Cuatro Entre dos Resultado Es dos Y aquí lo mismo Que los otros Podemos ponerle Ya ven como Lo pusimos Punto Twint Y lo convirtió Bueno aquí es lo mismo Aquí vendría Siendo de entero Flotante Double Lo que vayan a usar Si quieren poner Decimal Usan de preferencia Double Un decimal Con un entero Flotante Vendría siendo puro flotante Y así conforme lo vayan Necesitando Bueno Esto es todo acerca de División Y en el siguiente Veremos Lo que es El residuo De la división Y creo que sería Lo último De operadores Espero les haya gustado El video No olviden compartir Darle like Seguirme en redes sociales Y suscribirse al canal Nos vemos en el siguiente video